Me arrullas toda la noche, no dejas que me moleste Me enrollas entre tus brazos, suavecito me consientes Me cuentas todos tus cuentos, me encantas con tus palabras Me cantas pa' que me duerma y me arropas con las cobijas Solo a tu cariño es que estoy acostumbrado Si es en otros brazos yo no me duermo, yo no me amaño Solo a tu amorcito es que yo me he acomodado Si me dejas solo en un rinconcito al rato te extraño Arrúllame con tu canto, con tu canto arrúllame Arrúllame con tu canto, con tu canto arrúllame La vela dejas prendida para que no me den miedo Me encomiendas, me bendices, ahuyentando malos sueños La puerta bien ajustada, pa' que no entren los mosquitos Me besas, me besas justo en la frente Y me arropas con las cobijas Solo a tu cariño es que estoy acostumbrado Si es en otros brazos yo no me duermo, yo no me amaño Solo a tu amorcito es que yo me he acomodado Si me dejas solo en un rinconcito al rato te extraño Arrúllame con tu canto, con tu canto arrúllame Arrúllame con tu canto, con tu canto arrúllame Arrúllame con tu canto, con tu canto arrúllame Arrújame con tu canto, arrújame Con tu canto, arrújame, 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 arrújame Arrújame con tu canto, arrújame, arrújame con tu canto, arrújame, arrújame Arrújame con tu canto